Sí, así es, una acción perversa en el sentido, en la definición estricta, ¿no es cierto? De lo que esto significa, cuando se manipula, se tergiversa, cuando se engaña, se estafa o se busca provocar por cualquier medio el daño que se intenta provocar. Entonces este es un muy buen ejemplo de una acción perversa, de una conducta perversa que busca pervertir el sistema, corromperlo, transformar algo que es bueno en algo malo. Solamente alguien que tiene una manifiesta intencionalidad de provocar un daño, una acción perversa. Uno de los aspectos, o un aspecto muy importante, tiene que ver cuando nos encontramos, nos relacionamos con algunas personas que pueden llegar a desarrollar conductas que tiendan a perjudicarnos, es decir, a provocarnos un daño ya sea físico, emocional, económico, de cualquier índole. De hecho que no cualquier persona es la que tiene la posibilidad de realizar este tipo de conductas. Hay algunas características que las definen y que es importante que conozcamos para estar advertidos, para poder cuidarnos, para poder prevenir la posibilidad de que estar siendo afectado por una persona con conductas antisociales, con conductas perversas o también denominadas psicopáticas o sociopáticas. Estas son las distintas denominaciones para hacer referencia a una misma situación que tiene que ver con una característica de personalidad. No se trata de una patología en el sentido de algo que pueda ser tratable, sino un modo de ser de algunas personas que tienen estas características que vamos a detallar brevemente. En principio se caracterizan por un desprecio general hacia los demás. Utilizan el engaño, la manipulación. Con tal de obtener provecho, pueden mentir, pueden estafar. Pueden realizar distintas conductas que pueden ser inclusive ilegales y que pueden conducirles a ser detenidos o a tener causas judiciales. Pero lo más característico de este tipo de personalidad es que nunca reconocen ninguna culpabilidad. Siempre proyectan en los demás la responsabilidad por su situación. No tienen ningún interés por la situación de los demás. Son imprudentes en sus acciones y, por lo tanto, también ponen en riesgo la seguridad de otros. Y como decía recién, no tienen ningún tipo de responsabilidad. No sienten responsabilidad por sus actos. Si bien carecen de empatía, es decir, no tienen la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de ser sensibles y de comprender al otro, sí pueden simular esta situación. Simulan empatía para poder lograr sus objetivos. Generalmente tienen un concepto de sí mismos muy engreído, como se dice, son arrogantes, inclusive tercos, autosuficientes, fanfarrones. Estas son todas descripciones del manual de trastornos mentales DSM-5, que para los que son profesionales del campo de la salud mental, es decir, es una descripción de estas características de la personalidad. Pueden ser incluso muy inteligentes e instruidos, pero utilizan esas capacidades, esa inteligencia, ese conocimiento, para sus fines, que son el de engañar y el de provocar daños a otras personas. Como decía hoy, suelen ser muy sociables en apariencia, mostrarse encantadores, simular empatía para aprovecharse de los otros. Y este es un aspecto muy importante, es que tienden a lograr una especial satisfacción provocando ese mal en el otro. Pero lo que define esta personalidad perversa, psicopática o antisocial, es que justamente es la carencia de todo tipo de autocrítica, de todo tipo de sentimiento de culpabilidad sobre sus actos, e incluso este rasgo de encontrar satisfacción en el hecho de perjudicar a otros. buscan a través de generar el miedo, justamente el terror, la angustia, para manipular, para controlar a las personas y para lograr sus metas.